Investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, Centro Mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y el CSIC, han logrado tomates más resistentes a la tuta absoluta, una de las principales plagas que amenaza a este cultivo en todo el mundo. Nosotros lo que hacemos es introducir unos genes en la planta que le van a dar resistencia a la planta directamente, sin tener que hacer ningún tratamiento insecticida. Hemos tomado unos genes de una especie vegetal lejana, como es la cebada, que ordenan la síntesis de inhibidores de los enzimas digestivos, los expresamos en el tomate y cuando tuta absoluta intenta comerse el tomate, muerde, pero no puede utilizar esos nutrientes. En su estudio han comprobado también si estos tomates transgénicos tienen algún efecto sobre el predador natural que se utiliza en el control biológico de tuta. Nos hemos encontrado con la sorpresa de que el predador se siente atraído por las plantas, o sea que va a las plantas, pero no le pasa nada. Conclusión que sacamos, es un abordaje muy bonito porque permite no tener que elegir entre un procedimiento de control u otro, sino que se muestra que en este caso los transgénicos y el control biológico son compatibles y probablemente sinérgicos. Este trabajo en el que también ha participado el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias ha sido publicado en la revista BMC Plant Biology.